Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Blogzero. Hoy vamos a saber muchas cosas más sobre qué es la tecnología 5G. Quédate con nosotros y descúbrelo. Vamos con ello. Descubre todas las curiosidades, ideas y consejos que te ofrecemos en nuestros vídeos. Suscríbete, dale like y pulsa en la campanita para estar al día de todo lo que tenemos preparado para ti. ¿Qué es la tecnología 5G? ¿No sabes qué es el 5 gramos? Hoy día son muchas las empresas de telecomunicaciones con ofertas de fibra y móvil basadas en 4G barra diagonal LTE que permiten una velocidad de internet insuperable, o al menos, eso creíamos hasta la aparición de la tecnología 5G. ¿Pero qué es la tecnología 5G y cómo funciona, y cuáles son las ventajas y desventajas de esta tecnología? Hay peligros reales en el 5G. ¿Qué es el 5G y cómo funciona? Si quieres saber qué es la red 5G, es ni más ni menos que la quinta generación de redes móviles. Como sabes, éstas han recorrido un largo camino desde aquellas redes 1G primera generación, que solo permitían hablar, porque ni siquiera era posible enviar SMS. Y hoy con la 4G barra diagonal LTE, cuarta generación, podemos hasta reproducir vídeos por streaming y disfrutar de la realidad aumentada. Una red 5G implica muchas características superiores respecto a una de cuarta generación. Es entre 10 y 100 veces más rápida, 10 Gbps, el ancho de banda hasta mil veces por unidad de área, consume un 90% menos de energía, la disponibilidad es del 99.999% con una latencia de 1ms y la cobertura es del 100%. Esta tecnología funciona con una frecuencia inalámbrica muy grande, 6 GHz, lo que posibilita una enorme transferencia de datos. Eso sí, como a mayor frecuencia menos distancia recorre la señal, una red 5G necesita un número mayor de antenas. Pero esto no es un inconveniente, ya que esta tecnología es tan barata que el número de antenas constituye una inversión con gran retorno para las empresas de telecomunicaciones. ¿Hay realmente peligro en el 5G? Como sabes, el despliegue de la tecnología 5G está causando una oleada de protestas y campañas tanto en el mundo físico como virtual, por los supuestos peligros que implica para la salud. ¿Pero será cierto? ¿Hay peligros en utilizar la tecnología 5G? Y la respuesta es no. Al menos no para la salud, si a raíz de la 5G surge SkyNet, eso no lo podemos saber. Esta respuesta la ofrecen numerosos estudios científicos llevados a cabo por renombrados médicos, físicos e ingenieros. Uno de ellos es el del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud , que tras evaluar las evidencias científicas disponibles, asegura que la población en general puede estar tranquila sobre las supuestas implicaciones que la radiofrecuencia emitida por esta tecnología podrían tener para la salud. Si quieres conocer algunas de las ventajas y desventajas del 5G, te recomiendo que pinches aquí. Es un artículo muy interesante sobre todas las ventajas e inconvenientes que trae consigo esta nueva tecnología de redes móviles y que posiblemente cambien el futuro o no. Descúbrelo por ti mismo y saca tus propias conclusiones después de leer este artículo tan actual y que nos incumbe a muchos. Si te gustó el artículo sobre el significado de 5G, compártelo en tus redes sociales o déjame un comentario para saber tu opinión. Y no dejes de suscribirte al blog para estar al tanto de todas nuestras novedades sobre informática, telecomunicaciones y demás ramas de la tecnología. Si quieres ver estos y muchos vídeos más no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. ¡Suscríbete al canal!